¡Hola! Bienvenidos a una nueva receta. Hoy os quiero proponer un rico brownie de plátano con copos de avena. Para prepararlo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 200 gramos de chocolate negro. 3 huevos. 100 gramos de mantequilla sin sal. 150 gramos de azúcar blanco. 3 cucharadas de copos de avena. Un plátano cortado en rodajas. 80 gramos de harina de trigo. Y azúcar glas para decorar. Para preparar esta rica receta, lo primero que vamos a hacer es fundir el chocolate junto con la mantequilla al baño María. Removiendo bien hasta que el chocolate y la mantequilla queden bien fundidos. Y reservaremos para que enfríe un poquillo. A continuación vamos a agregar los huevos en un bol. Y en él añadiremos el azúcar. Batiremos bien hasta conseguir una mezcla blanquecina. Y esa mezcla la echaremos en el bol en donde teníamos el chocolate que ya habrá enfriado. Mezclaremos todo bien. Y agregaremos el plátano. Para incorporarlo poco a poco. Es el momento de añadir la harina. Y para ello vamos a tamizarla con la ayuda de un colador. Y la incorporaremos a la mezcla de chocolate, huevos y plátano a movimientos envolventes. Ahora vamos a añadir los copos de avena. Y seguiremos removiendo. En un molde que sea resistente al calor del horno, vamos a colocar un papel sulfurizado. Y sobre él verteremos nuestra masa. Con el horno precalentado a 180 grados centígrados vamos a hornearlo durante 25 minutos. El brownie tiene que quedar crujiente por fuera y blando por dentro. Y para ello podemos hacer la prueba con un cuchillo. Este tendrá que salir un poquillo sucio. A continuación lo cortaremos en trocitos. En mi caso he hecho rectángulos pequeños y he espolvoreado un poquillo de azúcar glas por encima. Y aquí tendríais el resultado final. Un delicioso brownie de plátano con copitos de avena. La verdad es que está súper rico. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, os invito a suscribiros. Porque así podréis recibir nuevas recetas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.